La ley número 210-19 es la nueva disposición que regula el uso correcto de los símbolos de la patria. Son estos, la bandera nacional, el escudo nacional y el himno nacional. Amar la patria es respetar estos elevados símbolos de la dominicanidad. Un mensaje del Instituto Duarteano llega a ustedes gracias a la generosidad de este medio.